Consensus. Bueno, esto fue un poco, algunas veces tú tienes las cosas enfrente de ti, pero no eres capaz de verlas o de entenderlas o igual no ha llegado tu momento, ¿no? Pero la foto, digamos, la revista que entregaron a las 4.000 personas que había ahí, decía de cripto, del cripto invierno al DeFi. DeFi vais a ver que es un término nuevo que se está utilizando, que lo que quiere decir es finanzas descentralizadas. Esto tan bonito que algunas veces nosotros soñamos y creemos que las finanzas van a ser descentralizadas, pero que parece que es imposible por los bancos y los políticos, pues aquí te lo dicen. Es decir, el mundo, no digamos que vamos a ir a 100% descentralizado, porque siempre es importante algo de control, algo de orden, alguien que organice, ¿no? Pero sí que vamos a un mundo financieramente más descentralizado. Eso era la portada del Consensus. Y te ponía ahí en la siguiente línea, un año de pérdida, de construcción y de oportunidad. Es decir, obviamente nosotros, cuando digo nosotros es los criptoinversores, lo único que hemos visto es un año de pérdidas. Pero en ese año de pérdidas, que era un poco la hipótesis con la cual yo viajaba al Consensus, yo digo, aquí tiene que haber alguien trabajando muy, muy duro para realmente ser el proyecto que domine el nicho que quieren dominar. Y sí que es cierto que hay personas que ganaron dinero, compraron Lamborghinis y ya ni siquiera van al Consensus, ¿no? Pero había personas, como le decían, le decían un poco, criticaban mucho a Vitalik Buterin de Ethereum, que ya estaba ultra mega forrado y que no, ¿por qué no estaba en el Consensus? Y sin embargo le tiraban rosas a Joe Lubin, que es como el número dos de Ethereum, que es una persona que además de tener muchísimos Ethereum y poder apostar con Johnny Son, con medio millón de dólares así sin más, pues Joe Lubin estuvo en todos los eventos, se le veía que estaba súper comprometido. Entonces, bueno, sí que hay un número de personas que se hicieron millonarias en el mundo cripto y que ya no están, porque bueno, pues me imagino que, pues yo, o sea, creo que la pereza no tiene nada que ver con el dinero. Cuando tú eres una persona motivada, con ganas, siempre tienes ganas. Pero no solo hemos visto pérdidas en este mundo, hemos visto también gente que está construyendo proyectos muy, muy fuertes y eso es lo que os quiero transmitir en el día de hoy. Vayamos a ver, palabras claves que a mí me parecen interesantes, ¿no? Y la palabra clave, lo voy a poner, dejarme que, esto. Palabras claves del Consensus. Si queréis eso, apuntar esto, Diego, en el chat. Digitalización de activos financieros. Entonces, mirar, cosas interesantes. Este es el director de CoinDesk. Entonces, una de las cosas que más me llamó la atención era entender lo que estaba pasando en Nueva York esa semana, porque era curioso. Te encontrabas a todas las personas del mundo cripto. Entonces, en Nueva York, durante los últimos cinco años, se ha estado creando algo que se llama la Semana de Blockchain, que se ha convertido en el indicador más importante. Entonces, en esta semana, los primeros dos días arrancan con una conferencia que se llama Ether Real Summit, que es básicamente la unión, digamos, el encuentro anual de todos los desarrolladores de Ethereum. Muchas de las empresas que conocemos están utilizando Ethereum como base de programación de código. Y después del Ether Real, que son dos días, es donde arranca el consenso, que son tres días. Y también hay muchos eventos satélites, que eran súper interesantes. El Ether Real era de nueve a cinco, pero a partir de las cinco, habían eventos como, por ejemplo, el de Polymath. Estos eran eventos que eran fuera de la conferencia. Tú tenías que averiguar dónde eran y obviamente coincidía, pues, el de Tron con el de Polymath, con el de Silica. Entonces, no era fácil estar en todos. También había otros eventos satélites, eran meetups como estos, por ejemplo, que esto era un wallet de Bitcoin que invitaba a personas y hablaban sobre diferentes temas de criptomonedas y de blockchain. Entonces, el Blockchain Week, lo que me contaba David de Coindesk, es que en los últimos cinco años, básicamente la dinámica ha sido de nueve a cinco eventos oficiales de Bitcoin y de Ethereum, que son las más fuertes, de cinco a siete, de cinco a ocho eventos satélites de otras criptomonedas y a partir de las ocho o nueve, pues, habían fiestas, como la fiesta, por ejemplo, esta fue la fiesta de E-Toro, para que os hagáis una idea, este año 2019-2020, o sea, desde mayo a mayo, E-Toro tiene 150 millones de dólares para quemarse en fiestas y en marketing y en publicidad. Entonces, algunas veces, ¿no?, cuando todavía pensamos, oye, ¿tú crees que este mercado se imponga? Cuando tú te das cuenta de la cantidad de dinero que ganan empresas como E-Toro para poder gastar 150 millones de dólares en fiestas en un año, pues, te das cuenta un poco que, efectivamente, señores, lo que siempre hemos dicho, que esto ha venido para quedarse y que se está construyendo un mundo financiero nuevo, pero que algunas veces cuesta creerlo. Entonces, la Blockchain Week es el indicador fundamental más importante y, pues, intentamos ir a todos los elementos satélite que había. Estaba hablando, Diego, de las palabras claves. Apuntar es muy importante en los próximos dos años que entendamos la digitalización de activos financieros. Es decir, una de las ponencias que me gustó mucho era de un chico que se llama, lo tengo por aquí, déjenme un segundo y así os digo el nombre. Se llama Chris Burnitsky. Y Chris Burnitsky hablaban de el curioso caso de los CryptoKitties. No sé si conocéis esto que veis aquí, los CryptoKitties, ¿vale? Pero hay gente ya pagando auténticas salvajadas de dinero por estos CryptoKitties. ¿Y por qué? Porque son digitales, porque son irreemplazables, porque sus códigos están en la Blockchain y porque son activos digitales finitos. Entonces, si un CryptoKitty puede llegar a valer una auténtica locura, imagínate lo que puede valer, pues, un apartamento, un piso, un coche, un certificado de un bolso Luis Vitón, o cualquier tipo de cosas. Entonces, grabaros a fuego palabras claves como digitalización de activos financieros, o sea, el dinero institucional va a entrar, ¿por qué? Porque ya hemos pasado la etapa de los holders. Ahora se da mucho más peso a los builders, a la gente, a los constructores, no solo a la gente que está esperando a que esto suba. El discurso era bastante, digamos, por parte de las instituciones, fueron varios gobernadores, estuvo una de las vicepresidentas financieras del gobierno americano, y ella decía, todos aquellos que estáis esperando en no hacer nada y que esto suba, pues, tener paciencia, porque sí va a subir, pero va a subir depende de la gente que esté construyendo proyectos de valor. Entonces, se empiezan a ver aplicaciones reales, tanto en el mundo cripto de pagos, como en el mundo de blockchain. Entonces, bueno, sencillamente en esta primera parte lo que quería deciros es que Coindesk es el que ha creado Consensus, Consensus, que es la empresa de Joe Levin, Lubin, es el que ha creado Etherreal, y básicamente entre Ethereum y Bitcoin es donde se han creado todos estos microeventos, tanto de marketing, como de promoción, como de eventos de información. Y eso es un poco lo que se llama la semana más fundamental en el mundo criptomonedas del mundo. ¿Ok? A nivel, ¿cuál es mi sensación? Mi sensación es la que os decía en el webinar, hace tres webinars, que os decía, aquí el CEO de Tron está trabajando súper mega duro. Esta es la representante de marketing de Polymath. Dice que no paran. Después, cuando te pones a hablar con personas como una de las personas que trabaja con Neo, es gente que está trabajando a bloque. ¿Qué más así? Me llamó mucho la atención pues el chico de Edera o Hasgraf. Cuando conoces a estas personas y te das cuenta, no solo a nivel de conocimiento, sino la fuerza que le están imprimiendo, todos los chicos de RCK que les tendréis en un webinar pronto, porque son de las pocas personas que como son argentinos, pues hablan español. Entonces, entrevistando a estas personas, te das cuenta, bueno, tuve la suerte de estar con Justin, el CEO de Tron. Te das cuenta que son personas, no solo las fotos, sino se sientan contigo, te explican lo que están haciendo y te das cuenta que efectivamente, no más allá del dinero, son personas que realmente quieren crear los proyectos de criptomonedas más fuertes. Entonces, ¿cuál es el ingrediente? Si yo tuviera que terminar ahora el resumen, que todavía tengo más, no os preocupéis. Si yo tuviera que decir, bueno, José, pero ¿cuál es la clave? La clave es la que dice Miguel por activa y por pasiva. La clave está en creencia más paciencia. Si tú tienes creencia más paciencia, pues entonces te va a ir bien. Ahora, ¿en qué tienen creencia las personas? En el dinero fiat. Pues obviamente Venezuela, este es todo el dinero fiat que está básicamente tirado en la calle. Y si yo te digo, ¿tú crees que esto podría pasar con el euro o con el dólar? Tú me dirías, es imposible. Bueno, yo no diría que ocurra, espero que no. Pero en Venezuela también, cuando hace 20 años la gente decía Venezuela no es Cuba, Venezuela no es Cuba y te van cocinando poco a poco hasta que no te das cuenta. Pues aquí pasa lo mismo, los bancos, los bancos han dicho que en los próximos 5 años el interés fijo va a ser del 0% y nos están cocinando y no nos damos cuenta. Después cosas un poco más chorra por decirlo de alguna forma, pero como cambiarle la creencia a la gente es tan difícil pues y la gente todavía cree en el billete pues mira lo que está haciendo Ripple. Ripple está creando billetes donde la llave pública está fuera y la llave privada está por dentro y no solo Ripple. Aquí veis, por ejemplo, esto es un Litecoin. Veis aquí un Litecoin donde ahí veis el código QR que es la llave privada y si tú rompes y si tú rompes el billete dentro, perdón, esta es la llave pública y si tú abres el billete como con una pegatina pues por dentro está la llave privada y aquí tenéis pues efectivamente pues dos Litecoins, cinco Litecoins y así había billetes de las criptomonedas más importantes. Entonces, es que ¿qué nivel de éxito vas a tener tú en los próximos dos o tres años? Depende de tu paciencia y depende de tu creencia. Otra cosa muy importante es el nivel de patrocinio que había. Estaba obviamente Toro, Deloitte, Microsoft, Tron, Flexa, IBM y yo una cosa que me parece interesante que sería interesante que hagáis es que buscáis en Google, busquéis Deloitte Crypto, Deloitte Blockchain, IBM, mirad, el stand más grande, obviamente no supe cómo sacarle la foto porque era enorme, pero este era el stand de IBM y ponían IBM Blockchain y era, para que os hagáis una idea, era casi el 25% de la expo era IBM. Tenían aquí, veis, como para explicar a la gente cuál era el proceso que estaban utilizando para crear proyectos Blockchain a empresas. Entonces, cuando tú te das cuenta lo que ya aquí está llegando IBM, Data, Block, Deloitte, Fidelity, BAT, Facebook, Amazon, Accenture, City, eBay, Santander y están todos a bloque con cripto, pues oye, lo que queda realmente es ser lo más productivo posible que podamos. Más cosas así importantes que os quería enseñar con respecto a Fidelity, por ejemplo. Mirar, el stand de Fidelity era, era como la puerta de entrada y si os dais cuenta no pone Fidelity por ninguna parte pero es, le han llamado Grayscale y básicamente es el vídeo que el otro día estábamos en Discord donde Grayscale básicamente es si tienes oro estás obsoleto. Tenían estos lingotes de oro que eran de plástico obviamente pero ponían aquí o sea, drop gold o sea, ya suelta el oro vete al bitcoin y vete a los activos digitales. Entonces, bueno, básicamente mensajes muy, muy directos que si tú eres capaz de leer entre líneas pues, pues genial. Después hubo la presentación de Ron Paul que es uno, un político bastante potente que había sido partícipe de la creación de la Reserva Federal y él en este libro explicaba el por qué básicamente esto ya es una realidad lo que pasa es que la gente no se lo quiere creer pero Estados Unidos ya sabe que no puede seguir con un ente privado porque la Reserva Federal es privada y ya están buscándole la vuelta para hacer una criptomoneda finita que sea un activo digital que no se pueda imprimir. entonces esto también estoy pues leyendo el libro y en uno de los webinars os haré un resumen. Más cosas así importantes Anthony Pompliano pues no sé si conocéis el podcast que se llama POM ¿vale? Este es Anthony Pompliano en mi opinión es posiblemente bueno no es una opinión de hecho es el podcast con más visitas en el mundo cripto y él decía el motivo por el cual yo hago ese podcast es porque es el sistema financiero el sistema financiero viejo ya es obsoleto y se está creando un sistema financiero nuevo con 30.000 oportunidades los activos digitales van a ser de todo lo que se habla en el mundo financiero y se acabó la era tengo que tocarlo él habla de que la era tengo que tocarlo tengo que tocar un billete una moneda un piso tengo que tocarlo esa era se ha acabado después también estuvo no tengo una foto aquí pero dio una conferencia en el Ether Real Michael Novogratz y me pareció algo súper interesante porque Michael hablaba de que nosotros estamos muy acostumbrados a la competencia entre productos y servicios pero no estamos acostumbrados a la competencia en el dinero ¿por qué? porque el dinero ha sido un monopolio pues con las criptomonedas lo que vamos a ver es competencia en el dinero y básicamente va a haber dinero más duro y dinero más suave el dinero más duro es el dinero que sea más seguro la red más segura y que básicamente sea más estable y yo no sé siempre vosotros no sé si os habéis planteado alguna vez por qué Bitcoin y Ethereum son las criptomonedas más más robustas y bueno tú dirás bueno porque son las que tienen más capitalización o son porque las que están en el top 1 y el top 2 del CoinMarketCap el motivo por el cual Bitcoin y Ethereum son las criptomonedas más robustas y seguras es porque su red es la más descentralizada la red de minería es la más descentralizada que existe por eso son la número 1 y la número 2 además de que obviamente son las más viejas pero si una criptomoneda quiere ser mejor que Ethereum o mejor que Bitcoin va a tener que ser bastante descentralizada porque el caso de Ripple aunque ocupa las primeras plazas Ripple es una moneda que todavía está muy centralizada entonces bueno tener ese argumento en mano y cuál era el resumen que yo las notas que yo tomé de Michael Novogratz en el Etherreel él hablaba de que él está ahora más bullish que nunca en el Bitcoin y que se siente súper cómodo guardando y holdeando Bitcoins ¿por qué? porque él dice que por muchas mejoras que vengan en el Bitcoin como Lightning Network o como Root Stock o como Contratos Inteligentes el Bitcoin ya está en un punto perfecto una red descentralizada con un valor refugio básicamente el oro digital entonces él dice que si tú estás pensando que el oro tiene que cambiar el Bitcoin tiene que cambiar para realmente imponerse estás totalmente equivocado el Bitcoin ya está perfecto tal y como está y bueno repitiendo que básicamente el Bitcoin es un estándar y que lo que va a haber es muchos proyectos criptográficos que intenten mejorar al Bitcoin como puede ser más descentralizado más rápido o miles de cosas ¿vale? después la conferencia de Chris Burnish el que hablaba de los CryptoKiddies pues también mostraba dos cosas importantes mostraba que él había hecho diferentes simulaciones esto es lo que el otro día en un webinar conté que se lo comentaba Miguel Ángel y si veis aquí este es un un matemático que tiene desde el año 2009 metido en el Bitcoin y él había hecho varias simulaciones y él decía que si el mercado ahí veis enero 2018 2019 2020 y 2021 si el mercado es 50% menos volátil la capitalización del Bitcoin llega a 1.2 billones solo el Bitcoin y si nos parece difícil creer esto que es esta foto que está si a ti te parece difícil pues él enseñaba esta foto de aquí que es laburbuja.com laburbuja.com explotó en 4.4 trillones en el año 2000 fue cuando explotó laburbuja.com y cuando explotó laburbuja.com no quiere decir que internet se acabó sino que lo que vino fue la recomposición y básicamente la consolidación de lo que vemos en internet él dice que en el mundo cripto va a pasar exactamente lo mismo prestarme atención porque esta parte es bastante importante en lo que hablan es que la gente cree que el próximo bull market es como ya el final esto se va a 54.000 y ya todo el mundo está en cripto pues esto no es así bajo ningún concepto lo que este tío comentaba era lo siguiente Diego dime si voy bien se escucha todo bien si se escucha mi conexión está bien y se ve todo bien perfecto entonces lo que lo que él argumentaba es que efectivamente en el año 2017 llegamos a los 830 billones y que todavía falta una super macro subida que él dice que puede ser a 1.23 billones que ni siquiera es la última porque la fase de irrupción ya todo el mundo sabe que las criptomonedas son disruptivas eso ya todo el mundo lo sabe y que han venido para quedarse ahora viene una fase que se llama frenzy frenzy quiere decir como que todavía digamos es muy es muy muy joven todo esto o sea esto tiene todavía los grandes especuladores ni siquiera han entrado aquí los grandes todos estos que les gusta el juego todavía no han entrado aquí las grandes corporaciones todavía no han entrado aquí entonces él dice que todavía se esperan dos movimientos muy mega bestias para otra caída pero él habla de una caída de trillones una caída bastante monstruosa para que realmente ya sean las empresas empecemos a ver las soluciones blockchain las soluciones cripto en nuestro día a día como pasa ahora con netflix o con uber con la diferencia que claro esto no va a llevar 20 años como llevo internet sino mucho menos recuerden que esto es sencillamente una opinión de una persona y que básicamente nosotros tenemos que tener nuestras propias hipótesis ok vale ¿qué más cosas así seleccioné que me parecieron súper súper importantes hay una persona que vamos a invitar sin ninguna duda a un webinar que se llama Travis Klink y Travis Klink es es una de las personas más exitosas que abandonó Wall Street para montar su propio fondo de inversión y en Estados Unidos ha montado una empresa que se llama Ikigai Asset Management y Travis dice que está 100% convencido que hemos llegado al bottom o sea ya esto ya no baja más del mercado bajista y una cosa súper interesante le tomé una foto porque estos son los proyectos en lo que la gente tradicional está empezando a sentir interés ¿vale? proyectos como Bitcoin Ethereum Ripple Bitcoin Cash EOS Binance Coin Stellar Lumens Litecoin Tron eran un poco las criptomonedas que estaban los inversores tradicionales empezando a sentir cierto apetito por comprar estos criptoproyectos entonces bueno me pareció también como sé que no estoy contando nada nuevo pero son confirmaciones de hacia dónde potencialmente puede entrar el dinero después les decía una de las cosas que más me impresionó en todo el consenso fue la fuerza que tenía Fidelity a nivel de medios de comunicación estaban en todas partes tienen claro que lo que mejor hacen es el marketing y le van a decir a la gente que el oro ya está viejo y después conversaciones importantes que también serán personas que estaremos invitando a los webinars conversaciones importantes con Uriel Pellet que es el CEO de Orbs él hablaba él es el que habla de los tres niveles de confianza cómo las empresas van a intentar aportar transparencia en los datos transparencia en los algoritmos y transparencia en la gobernabilidad de las empresas esta es una de las personas posiblemente que sabe más de cómo aplicar blockchain en las empresas entonces tuvimos una conversación muy buena con él también pues lo que os decía este es el CEO de Lisk que es un proyecto que bueno está ahí un poco escondido pero que él comentaba que él decía que él estaba más ahí como alumno que como CEO de una criptomoneda porque lo que quería saber era esto fue en las oficinas de Coinbase lo que quería saber era cómo Coinbase había crecido tan grande me sorprendió mucho las oficinas de Coinbase para que os deis cuenta Coinbase este es el edificio desde fuera y Coinbase tuvimos que pasar cuatro niveles de seguridad para poder entrar ahí una seguridad brutal ellos hacen custodia a muchísimos clientes en el mundo cripto y obviamente tienen el exchange después estuvimos con el CEO de Dash también en una entrevista bastante larga donde comentaba un poco todos los avances que van a estar aplicando en Dash que más cosas así importantes bueno lo que os dije con la gente de RCK Rootstock están lanzando muchas aplicaciones porque su idea es competir con Ethereum y cosas así que no me quiero dejar nada bueno el Ethereum lo cerró uno de los grandes desarrolladores de Microsoft y lo que comentaba era lo que os dije en el webinar que él había vivido todo el desarrollo la construcción de internet y básicamente la gente que no tuvo paciencia y la gente que no tuvo creencia fue la gente que todavía está trabajando y él decía que él ha estado en Microsoft durante muchísimos años y sigue trabajando en Microsoft porque no tuvo creencia y no tuvo paciencia dice que tenía muchas stocks que empezaron a salir mal y decidió vender todo entonces él hablaba de que tú te puedes equivocar en un proyecto cripto o te puedes equivocar comprando un bitcoin y perdiéndolo o sea que tú vas a cometer errores en tu carrera como cripto pero asegúrate que cuando mires para atrás dentro de dos años no hagas lo que está haciendo él que fue lo que pasó con Microsoft y con internet sino más como gente como pues Bill Gates que lo que ha tenido es paciencia y creencia en lo que estaba haciendo y cosas importantes el foco del consenso ha sido obviamente quieren poner mucho peso en la experiencia del usuario los contratos inteligentes tienen que ser dos botones uno rojo uno verde quieres aceptar sí o no y después quieren centrarse mucho en el POX Execution Performance básicamente que los smart contracts sean cosas sencillas que cualquier persona los pueda utilizar y finalmente una pregunta a modo de reflexión quizá se compartía algo así en el escenario Summit mira a mí me da la sensación de que ahora mismo hay como mandos para un montón de cosas distintas pues el mando de la tele el mando del aire acondicionado el mando de tal y esto es lo que está pasando un poco con los smart contracts y las industrias yo creo que la adopción masiva vendrá precisamente con lo que tú decías ahora mismo y es cuando cojan y metan todo en un mando que sea de más sencillo de utilizar es cuando de verdad vendrá la adopción masiva lo ves tú así es así es porque claro ahora mismo si tú quieres hacer algo de yo que sé de inmuebles tienes que irte a la moneda del inmueble buscar su tecnología ver qué características tiene perdona que te interrumpí ibas a decir algo puede ser no 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 adelante adelante no que justamente eso si coges y unificas todo de alguna forma que la experiencia de usuario te permita tal facilidad como para poder hacerlo desde un mismo dispositivo y bajo una misma tecnología protocolo o modo de actuación al final es donde se da la adopción porque la gente o sea aquí los que estamos en la escuela realmente sabemos muchísimo muchísimo y a lo mejor para nosotros sí que es sencillo coger intercambiar pues yo que sé las inmueble coin por otras pero vosotros poneros en la mente de alguien que viene totalmente de fuera en familiares vuestros que son de la siguiente generación o yo te por ejemplo tengo un primo que me dice cripto que no para decirme criptonitas o sea imaginaos el decirle no no es que ahora tienes que coger intercambiar esta moneda enviarla al exchange del exchange a wallet para guardarlo de forma segura y luego no el día que cojan y digamos aunan todo o lo hagan mucho más interactivo mucho más intuitivo es cuando vendrá la adopción esa es un poco la reflexión que veo yo por los foros yo no viajé pero bueno solo que yo leí un poco de todo eso si y por eso cuando esa adopción yo lo que os quiero hacer ver es que la adopción no lo es subterránea no la vais a ver o sea vais a ver cuando todo el mundo esté pero no vais a saber ni cómo sucedió por eso es que es muy importante el que no asumamos de que no es que esto está en tres céntimos menuda mierda y de repente pum está en 30 céntimos y ¿qué pasó? pasó 24 eventos que tú no te diste ni cuenta entonces yo algunas veces pienso que obviamente sabéis que soy el primero que apuesta por la formación y la educación y por eso estamos en la escuela pero algunas veces pienso como creo que decía César que el gran ganador yo solo veo dos ganadores aquí el que haga una colección de monedas las ponga en un layer en una caja de zapato y se olvide o sea no lea noticias no vea o sea y se olvide porque si tú sigues las noticias eso no quiere decir olvidar tú sigues metido eso o sea el que se olvide es decir yo me olvidé me voy a dedicar al yoga a otras cosas o sea no voy a ver más nunca nada de cripto ese va a ganar seguro se equivocará en algunas monedas pero ese va a ganar o y por ejemplo con lo que estamos haciendo ahora con los índices lo bonito de un índice una criptomoneda puede ir a cero pero un índice cripto ya no puede ir a cero en la situación en la que estamos que qué sé yo si Ripple se puede ir a cero pues por poder cualquier cosa se puede ir a cero pero Ethereum igual no o Bitcoin no entonces el que apueste por un índice y se olvide ese va a ganar el que el que queme las naves y se ponga a hacer cosas en cripto productos en cripto servicios en cripto consultoría en cripto el que se meta hasta arriba de conocimiento con acción ese también va a ganar quién es el que no va a ganar no va a ganar el animalito asustado coño es que SV yo tenía SV no sé qué ya y cuántos SV tenías dos ya pero te estás preocupando por 100 euros ya pero y dónde los guardo el animalito asustado va a sufrir que no no quiero decir que 100 euros no sea importante 100 euros son muy importantes pero pero puestos a pues guárdalos entonces yo un poco lo que sé sé que algunas veces ostras es interesante decir algo que que yo no haya dicho nunca o Miguel algo que Miguel nunca haya dicho pero joder esto es un juego de ah voy a compartir para Diego que es cuando estabas un poco dame un segundo inicia transmisión dime si se ve la pantalla Diego por favor vale sí ahora ahora empezamos a verla vale cuando yo os digo de creencia y de paciencia no es que lo diga yo es que fue lo que nos dijeron en consensos este este chaval explicaba eh el crecimiento de internet que nosotros no hemos sido conscientes de esto pero esto eran las conexiones de internet que había en el año 1969 ya existía vale bueno eh yo creo que esto es como internet y radio vale son las la conectividad que tenía Estados Unidos eh este es el año 70 este es el año 72 y ya este es el año 77 entonces o sea por eso te digo tú tienes que estar o muy muy metido en esto o tienes que comprar y olvidarte pero lo que te quiero hacer ver es una cosa es la información superficial y otra cosa es todo lo que se está cocinando y la velocidad que lleva el mundo cripto con Fidelity es imposible que tú seas consciente de todo lo que está pasando tú o asumes que está cogiendo temperatura el edificio rápido o asumes que hay hielo yo asumo que esto está cogiendo temperatura rápido por eso hay que hay que moverse rápido y después él hablaba de que eh con lo que contaba en esta parte es que las cosas buenas no solo se ven cuando ya es tarde era un poco lo que él quería decir y lo otro que es bastante peligroso que decía él es lo que pasó con la FM y la AM la FM que es como cripto era mucho mejor que AM que es como Fiat pero los que tenían el control en ese entonces tenían el control de los medios de comunicación el que tenía una televisión o tenía una radio tenía el control acuérdense que la gente no estaba tan interconectada como está a día de hoy y la tecnología la FM era tan buena que la gente que tenía el poder le dio miedo y no y prefirieron renunciar a una mejor tecnología porque podían perder el control y yo os digo algo si conocéis a cualquier banquero o a cualquier político con peso te dirá las criptomonedas pueden ser mejor pero a mí no me interesa mejorar no me interesa mejorar porque yo pierdo el control entonces ¿qué fue lo que hicieron? hicieron una campaña orquestada negativa contra la FM que retrasó la implementación durante 30 años pero la FM se terminó imponiendo ¿qué os quiero decir con esto? que aunque le pongan las cosas difíciles a Bank to the Future o le pongan las cosas difíciles a Neo o a Jota porque igual a Jota no le dejan entrar en la industria del coche porque ellos no vienen de la industria del coche y General Motorsport se sienten un poco amenazados y aunque le cueste entrar a proyectos qué sé yo como cualquier proyecto en los smart aunque les cueste y lo puedan frenar porque lo pueden frenar pues lo pueden frenar durante 2 o 3 años ¿quién no te dice a ti que esta implementación? hombre yo sé que todos estáis esperando una implementación rápida en 2 años y una subida como he comentado yo en este webinar de que esto se vaya a 1.2 trillones pero ¿y qué pasa si todavía faltan 5 años para que esto ocurra? yo os puedo decir lo que yo creo que ocurriría que muchos de nosotros yo me excluyo pues no formo parte de ese club pero muchos de vosotros os deprimiríais y abandonaríais el barco y entonces ¿quiénes ganarían? los que construyeron la cartera y la guardaron o los que realmente creen en que esto tarde lo que tarde se va a imponer entonces las criptomonedas es como la FM es mejor que el dinero fiat y tarde lo que tarde las criptomonedas se van a imponer creo voy a revisar Diego que no haya ninguna foto ah bueno esta foto para que os deis una idea hay una empresa que se llama Rocket Lawyer que le podéis buscar tienen un canal en YouTube Charlie Moore se llama el CEO y estos son personas que lo que están haciendo es implantando ya contratos inteligentes en la legalidad en los seguros o sea es gente que ya está aplicando blockchain y ellos hablaban del futuro del futuro de las relaciones comerciales y creo que no me dejo nada más bueno la entrevista con Johnny que la estamos traduciendo al español publicaba este libro que se llama empezar a programar esto es algo que faltan programadores de blockchain programadores de bitcoin este es un libro muy muy facilito para aprender a programar bitcoins y básicamente pues esto es un poco José ¿te parece si damos paso a Valentín que además hemos estado preparando bueno Valentín ha estado haciendo un trabajo de revisión muy muy arduo con el tema de las ICOs para presentar la tabla y revisas con las notas a ver si tienes alguna puntillita más y ya lo comentas luego perfecto yo ya por mi parte si hay alguna pregunta encantado de contestarla pero ese es un poco el resumen de consensos y también os quiero decir que esto es como un primer resumen que hago pero que veréis en los webinars como voy a ir pues filtrando información ¿vale? como una capa de cebolla la primera parte la primera capa de cebolla ya está expuesta pues la primera capa de cebolla a las nueve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!